Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para hoy viernes 27 de febrero de 2015 como podemos observar en nuestras últimas imágenes satelitales a persistir el tiempo seco en muy buena parte del territorio nacional salvo algunos puntos del departamento chocuano puntos del valle interandino del río magdalena y el oriente del departamento del guainía el pronóstico para la sabana en la ciudad de bogotá nos indica que a lo largo de la jornada tendremos condiciones de tiempo seco con cielos entre parcial a mayormente cubiertos en las horas finales de la tarde existe la probabilidad de algunas lluvias a lluvias muy ligeras especialmente en las zonas norte tanto de la sabana como de la ciudad la temperatura máxima cercana a los 21 grados celsius sobre el mediodía a nivel nacional durante la mañana tendremos tiempo seco en muy buena parte del país archipiélago de san andrés y providencia región caribe y orinoquía tendrán condiciones de tiempo seco al igual que en la parte norte andina probabilidad de lluvias en sectores del pacífico colombiano zonas como el departamento del chocó valle cauca nariño departamento del tolima occidente de antioquia y en algunos puntos de guainía vaupés y amazonas para la tarde tendremos fortalecimiento en la novosidad condición que no alterará el tiempo seco en el archipiélago de san andrés y providencia y la región caribe sobre el pacífico y la zona andina condiciones entre parcial a mayormente cubiertas probabilidad de lluvias entre ligeras a moderadas en zonas como chocó valle cauca y nariño para la zona andina condiciones un poco menos cubiertas y probabilidad de lluvias hacia el norte de cundinamarca occidente de boyacá sur de antioquia y en algunos puntos dispersos del eje cafetero la orinoquía con condiciones de tiempo seco y la región amazónica con probabilidad de lluvias entre ligeras a moderadas en guainía vaupés amazonas y oriente de caquetá las alertas vigentes para el día de hoy se indican bajo los siguientes temas alerta roja por amenaza alta de probabilidad de incendios sobre la cobertura vegetal en sectores de las regiones caribe andina y orinoquía alerta naranja por probabilidad moderada de incendios sobre sectores de la cobertura vegetal en algunos puntos de la región amazónica alerta naranja por probabilidad moderada de deslizamientos de tierra en sectores de los departamentos de cauca nariño y chucó y alerta naranja por viento y oleaje considerable en amplios sectores del mar caribe colombiano recuerden para mayor información nos pueden visitar en la web www.ideam.gov.co sección pronósticos y alertas o comunicarse las 24 horas del día con nuestros meteorólogos de turno en la ciudad de bogotá al teléfono 307 56 25 opción 1 2 2 2 2 3 1 5 6 5 8